En cuatro sectores diferentes, con la participación de cerca de 200 personas que fueron protagonistas y pudieron expresar sus inquietudes y anhelos de forma abierta, se desarrollaron durante agosto los diálogos ciudadanos del Ministerio de Transporte para la construcción de un nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Osorno. El trabajo estuvo orientado a través de una metodología que permitió conocer primero el perfil del usuario, las necesidades de movilidad desde y hacia los distintos puntos de la comuna, para posteriormente levantar observaciones a los recorridos propuestos de manera preliminar por el Ministerio, además de poder entablar una conversación con altura de miras respecto a los estándares de flota que se requieren para cubrir las necesidades de servicio y abordar aspectos de movilidad relacionados con la infraestructura asociada al desplazamiento y que tiene directa relación con las características que posee la ciudad. El Ceremi Pablo Yost indicó que, en base a los datos analizados, el uso del transporte público por parte de quienes participaron en estas instancias es constante, es decir, de cuatro a cinco días a la semana y que, en general, la mayor cantidad de viajes se realiza hacia el centro de la ciudad. Realizamos en Osorno cuatro diálogos participativos que buscaron levantar información directamente desde los vecinos y vecinas de los sectores de Rahué, del sector de Quinto Centenario, de Ovejería, de Franque y del sector centro y oriente de la ciudad. Y respecto a estos diálogos participativos, hoy en día contamos con la información y hemos hecho un análisis de la misma para poder determinar cuáles son las necesidades concretas que tienen los usuarios del transporte público en la ciudad de Osorno. Y podemos mencionar algunos elementos fundamentales. Primero, respecto a cuáles son las motivaciones de viajes que tienen las personas y que están concentradas principalmente en una motivación por compras, para acceder a supermercados, a ferias y otros recintos comerciales, respecto a acceder a servicios de salud, tanto a SESFAM, a clínicas, al hospital, y también para poder acceder a realizar trámites, tanto en la municipalidad como en otras instituciones públicas o privadas. También dentro de las motivaciones de viaje, por supuesto, se encuentran razones laborales y también de estudios, y en menor medida también el traslado para poder desplazarse hacia actividades de cuidado de otras personas, para poder movilizar a adultos mayores, para poder movilizar a niños, niñas o adolescentes. Respecto a los trazados, también levantamos algunos casos bien puntuales, como los que tienen relación con la población Lololwe, con Portal de Osorno, y con la población Chile, en el sector de Quinto Centenario, y la necesidad de los vecinos y vecinas de ovejería de poder contar con un servicio que vaya de forma directa hacia el hospital y hacia la Universidad de los Lagos. Respecto a los estándares de flota, existe una valorización positiva de lo que se está buscando implementar en la ciudad, a través de buses de alto estándar, ya sean eléctricos o diésel, que cuenten con aire acondicionado, conexión wifi y pago electrónico, aunque, sin embargo, hay preocupación entre las personas que no manejan la tecnología a cabalidad, o aquellos a quienes les cuesta acceder o entender las nuevas herramientas. Por lo tanto, se proponen capacitaciones respecto a este ítem y al uso de la aplicación móvil regional, especialmente para las personas mayores. Por otro lado, hicimos un análisis respecto a las necesidades que hay en materia del estándar de flota, y lo cual fue muy valorado por parte de los usuarios, respecto a poder contar con tecnología al interior de los vehículos, de poder contar con esta aplicación que ya está funcionando en la ciudad de Osorno y que requiere de una mayor capacitación hacia los usuarios para su correcto uso. Otro aspecto ampliamente mencionado fue el trato de algunos conductores, por lo que se expresó como una obligación la urgencia de implementar capacitaciones en el trato hacia adultos mayores y hacia los estudiantes, además de la importancia de contar con cámaras de vigilancia que otorguen mayor seguridad para los usuarios, a conductores y también a personas que conviven en la ciudad. La poca infraestructura vial y el mal estado de las calles también fue abordado, así como el desafío que implica para un sistema moderno de transportes de alta congestión vehicular. Además, los participantes de este ciclo de diálogos solicitaron mayor fiscalización, mantener un monitoreo permanente de cada uno de los buses y horarios extendidos, llegando incluso hasta las 23 horas.